amigos de locos por el claudio les presento la instalación que luce un volkswagen gold sedán es de un seguidor de esta página de locos por el claudio lo encontramos aquí en la ciudad de león guanajuato él es de guanajuato capital y cuenta con cuatro medios de la marca orión hay sus dos balas también orión un subwoofer rock series 12 pulgadas su caja acústica ventilada y ese subwoofer está alimentado por este amplificador jayce power modelo r1 no es modelo r 1600.1 con ese jayce power está alimentando el bajo un restaurador de bajas frecuencias que es hipnotic y dos amplificadores de cuatro canales que el rock series está destinado para los cuatro medios orión y el audiolapse con este están alimentando en los twitters de aquí de la parte trasera y los medios y twitter de las puertas delanteras les comento el sistema eléctrico es el original la batería original solamente le pusieron un cable para reforzar la tierra pero el sistema eléctrico prácticamente es el original la unidad principal es de hundin bayonet sistema eléctrico les repito es original pasaron en el cable de alimentación es calibre 4 ya están por cambiarlo por un calibre 0 en cuanto puedan lo van a cambiar ahora si los voy a dejar con un pequeño demo para que vean cómo se desempeña este sistema de sonido de un loco por el claudio de aquí del estado de guanajuato y lejos se pinotaba los labios y la copa como el pego se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile y 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 ¡Suscríbete al canal!